Hola, hola amigos, bienvenidos una semana más a su segmento Gente Activa. Hoy les traigo a un personaje que nos habla acerca del té, pero no un té cualquiera, sino un té de guayusa. ¿Han escuchado acaso el término guayusa o la planta guayusa? Guayusa, guayusa. ¿Qué será? Bueno, si quieren saber un poquito más acerca de este té, los invito a que vean la siguiente nota. ¿Ha escuchado sobre el té de guayusa? Si su respuesta es no, atento a la siguiente información. ¿Sabe usted que este producto surgió nada más y nada menos que de la mente de un santo domingueño llamado Paul Torres, en compañía de su esposa Cristín, de nacionalidad extranjera? Bueno, nuestro proyecto nace básicamente cuando fuimos a los Estados Unidos. El hermano de Cristina, que es la otra, es el cofundadora del proyecto. Entonces, él nos comentaba que existía ya un producto ecuatoriano que tenía bastante pegue allí en los Estados Unidos. Lo investigamos y básicamente era la guayusa. Esta pareja decidió emprender con un té que sea totalmente diferente y muchísimo más saludable. Es por ello que lo denominaron pacha. ¿Y qué mejor aún? Que este producto sea 100% santo domingueño. Bueno, nosotros tenemos dos productos. Básicamente utilizamos la guayusa para hacer el té de guayusa, que es un energizante natural, y tenemos infusiones, que es igual, se realiza el té de guayusa. Adentrándonos en la región oriente de nuestro Ecuador, podemos encontrar la guayusa. Pero no solo existe en esta región, sino que también en nuestra tierra sáchila. En general, también estamos ya en un proyecto de propagar las plantas y para ir difundiendo poco a poco, porque aquí en poco árbol, poco planta en las siete comunidades hemos localizado. Pero actualmente ya ir emprendiendo también, si hay un trabajo más como un producto agrícola dentro de la comunidad sáchila. Cuenta con varios beneficios, como por ejemplo, tiene el doble de antioxidantes que el té verde. También cuenta con la misma cantidad de cafeína que una taza de café. Y lo mejor, utiliza el energizante de la cafeína. Además nosotros tenemos nuestra rama social, que trabaja con los pequeños productores, y ayudamos a crear emprendimientos. Nuestro partner aquí en Santo Domingo es Agustín Calazacón. Él tiene su emprendimiento de té de guayusa y vende en funditas su té, su marca es un nicho. Pero si usted se encuentra cansado, siente que no da más, lo invito a que se tome un vasito de pacha, porque este le ayudará a reducir el cansancio físico y mental. Además, nos ayuda a mejorar nuestra circulación de la sangre y da fertilidad a la mujer. Y Paul, cuéntanos en dónde podemos encontrar tu producto. Actualmente lo tenemos en Bistro, Pin Up, estamos entregando también al Hotel Saracay. Nos pueden encontrar también en nuestra página web, spacha.es. Estamos abriéndonos también a nivel nacional. El ingrediente más importante es levantarte y hacer algo. Así de simple. Muchas personas tienen ideas, pero solo algunas deciden hacer algo hoy. No mañana, no la siguiente semana, sino hoy. Que no desanimen, que sigan adelante, que sigan su sueño, que consuman lo nuestro, que consuman lo orgánico y que consuman pacha. Hemos llegado a la parte final de nuestro segmento, pero no me voy sin antes recordarles que si les gustó el video de esta ocasión, pueden compartirlo y darle me gusta. Y si les gustó mi atuendo de esta grabación, lo pueden encontrar en OneClick. Las mejores marcas, los mejores precios, las mejores prendas en OneClick. Lo pueden encontrar en la avenida Rioleria junto a Papa Jones. Yo soy Karen Caguano y conmigo es hasta la próxima semana. Bye.